Muchísimas gracias. Anoche en la edición de Crónica Central, Gabriel Bermúdez le dijo a Daniel Díaz que en 48 horas está la plata de la Nación depositada como subsidios para el transporte del interior del país. Recordemos que se había anunciado esto como la gran medida, casi cuadruplicando, de acuerdo al anuncio oportuno, los montos por el que se habían quejado muchísimas autoridades y funcionarios, entre ellos liderando una pública reacción entre intendentes, Martín Yarzora. Pero nos preguntamos, ¿esta plata que viene, entre otras cuestiones, para el pago de salarios de interurbanos, hará que el servicio vuelva el próximo fin de semana? Sería una gran oportunidad porque es el Día del Padre, seguramente mucha gente quiere viajar y tal vez sea una oportunidad. Algunos dicen que no alcanza con esa plata. ¿Por qué? Bueno, se lo vamos a trasladar a la pregunta de Emiliano Gramajo de Ahorita. Emiliano, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿cuál es el análisis que realizan ustedes? Porque dice Bermúdez, en 48 horas la plata va a estar, pero el servicio puede volver. Al momento del análisis es el mismo porque la plata no está en Córdoba, digamos, está en Córdoba o no está en Córdoba, pero no está depositada, digamos, en los salarios de nuestros compañeros. Casi respetan el acuerdo del 75% que lo han firmado en el Ministerio de Trabajo de la provincia, en el lugar donde fracasaron todas las negociaciones. Pero bueno, tendría que estar depositado, tendría que haber estado depositado el cuarto día hábil, hoy están depositando lo que falta, pero también a esto se le suma algo más, algo muy importante también, que el día 20, que es el sábado, finaliza, tiene que estar cumplimentada la primera cuota del arreglo de marzo y abril. Entonces, con esto, ¿qué dicen ustedes? Que la situación es compleja, ¿realmente complicado que pueda reanudarse el transporte interurbano en el corto plazo? De más compleja, tenemos que ver qué es lo que van a depositar, porque ya después de 3 meses de que han hecho, en cierta forma, lo que han querido, nosotros, digamos, no somos crédulos de esta situación. Entonces, esperamos primero los depósitos, segundo, volvernos a sentar, porque el día 20 está la primera cuota, y después también para adelante, porque no se olviden que nuestro acuerdo ha sido el mes de abril y mayo. Nos tenemos que volver a sentar para adelante. Hoy sabemos que vienen estos subsidios de esta manera, pero son de la misma forma que vinieron los primeros 4 meses del 2020. Es decir, siguen siendo, para todo el cúmulo de deuda que está instalada, insuficientes prácticamente. Sigue siendo insuficientes, tendremos que ver, nosotros hemos pedido una medida de prueba anticipada que se llama la justicia, es para que un juez ordene un oficio a la Secretaría de Transporte de la provincia, para que nos pueda dar toda la información de los subsidios. Nosotros queremos tener realmente toda la información de los subsidios para saber a qué punto estamos. Y saber, hace más de dos meses que estamos pidiendo lo mismo, lo hemos tenido que hacer mediante la justicia. Pero bueno, con esos números evaluaremos si podemos seguir de esta manera o si no desconocemos el acuerdo. Lo último. Gramajo, algunos dicen que tal vez para la cuestión sanitaria en la provincia, lo mejor es que no haya transporte de interurbanos. ¿Ustedes creen que esto es así? ¿Que el paro de ustedes ha sido en cierta medida funcional a esta necesidad de que no exista transporte? Tal cual, totalmente funcional. Recién lo decíamos, en los primeros dos días de paro donde nosotros no recibimos ningún tipo de respuesta de nadie, automáticamente nos dimos cuenta que era conveniente. Claro que sí. Pero somos nosotros, por allá por el 13 de marzo, cuando dijimos que el sistema interurbano era imposible, era imposible para trasladar al usuario. Por una cuestión de que nosotros no tenemos puerta de atrás, manipulamos dinero todavía. Imagínense, no hay respiración dentro de un colectivo. Eso lo sabíamos nosotros y lo venimos diciendo. Pero por supuesto, por más de 45 días no tuvimos ningún tipo de respuesta de nadie. Pero bueno, a ver, lo importante remarca que nosotros vamos a trasladar lo imposible para que el sistema vuelva. Claro que sí. Porque nosotros la damos tras de trabajadores, ¿no? Gracias, muy amable. Por favor, a usted. Bueno, Emiliano Gramajo, secretario general de Ahoita. Mira, aquí el panorama, el anuncio está hecho por Gabriel Armúdez, pero insistimos con esto, será realmente muy complicado que puedan volver los interurbanos el próximo fin de semana o en 48 horas, como dejaron deslizar a algunos empresarios entusiasmados con volver. Volvemos a estudiar. Muchas gracias, Julio. La expectativa por lo que iba a pasar, ¿no? Se decía, ya se viene anunciando que en dos días volvería el transporte. Se va a pasar de 70 días ya más o menos.